En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo da una enseñanza muy importante en una de sus cartas. Hay una igualdad fundamental entre los creyentes. Dice el apóstol San Pablo que ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre. Esto quiere decir que la fe es igualmente un regalo para todos. Por esa razón dentro de nuestra fe cristiana lo que nos une es precisamente Cristo. Nosotros los sacerdotes o nosotros los religiosos necesitamos tanto de Cristo como los demás. La vida religiosa no constituye una clase especial de personas. En el cristianismo no hay un sistema de castas como existe en el hinduismo. Eso nos lleva a preguntarnos en qué consiste la vida religiosa. Necesitamos de Cristo como los demás. Somos pecadores como los demás. El evangelio que nosotros oímos es el mismo que oyen todos los cristianos. La eucaristía que nosotros comemos es la misma que sirve de alimento a todos. ¿Qué es entonces lo propio de la vida religiosa? Esa pregunta nos obliga a primero buscar qué es lo que ha hecho la fe en nosotros. ¿Qué sucede en una persona cuando cree en Cristo? ¿Y por qué para algunas personas creer en Cristo les lleva a consagrarse de un modo especial a Él? ¿Y por qué para algunas personas creer en Cristo les lleva a consagrarse de un modo especial a Él? A lo largo de estas conferencias vamos a tratar esta clase de preguntas. Nos estimula lo que dijo el evangelista San Lucas al comienzo de su obra. San Lucas dedica su obra a un personaje llamado Teófilo. Lucas le dice que ha escrito el evangelio para que Teófilo conozca la solidez de la enseñanza que ha recibido. Teófilo conozco, que la solidez de la solidez de nuestra fe. Yo le dice que él es el evangelio para que teófilo. El objetivo es que el evangelio para que teófilo. Que lo que quiere hacer es que el evangelio que teófilo. Si, el evangelio para que teófilo conozco la solidez de nuestra fe. y la solidez de nuestra consagración. La Biblia dice que nosotros somos edificación de Dios. Y aquello que Dios edifica es muy grande y es muy bello. La belleza del edificio espiritual es mucho más grande que la belleza de cualquier edificio material. El edificio espiritual somos nosotros. Eso quiere decir que si aprendemos a reconocer la belleza de la obra de Dios en nosotros, estamos contemplando algo más bello que toda la naturaleza que ven nuestros ojos. Es muy extraño y muy doloroso para mí que muchas personas son indiferentes ante la iglesia. La iglesia es la construcción de Dios. Es su obra preciosa. Y por eso, si aprendemos a contemplar la iglesia, estamos mirando la obra más hermosa de Dios. Pero para aprender a admirar y a amar la iglesia, necesitamos conocer su sólido cimiento. El sólido cimiento de la iglesia empieza con el regalo de la fe. Por eso, con el favor de Dios, vamos a hablar primero de la vida cristiana. Luego, hablaremos de lo propio de la vida religiosa. Y finalmente, hablaremos de la vida dominicana. Esta es la primera de 20 sesiones que dedicaremos a este tema. Para hablar de la vida cristiana, recordemos primero cómo es la vida humana. Hay varias comparaciones que nos pueden servir. La vida humana se suele comparar a un camino. Y la vida humana también se compara con un relato, una historia, una narración. Es natural la comparación entre la vida y el camino. Nuestra vida tiene un comienzo, una mitad y un final. El camino pone ante nuestros ojos un espacio. Y ese espacio hace visible un tiempo. Cuando vemos el espacio del camino, pensamos en el tiempo para recorrerlo. La vida de cada uno de nosotros es como ese camino. Un camino que pasa por muchos lugares. Hay lugares muy agradables y muy desagradables. A veces brilla el sol. A veces cae la lluvia o la nieve. En una parte alta del camino, puedes disfrutar del paisaje. En una parte alta del camino, puedes disfrutar del paisaje. Pero en una parte baja del camino, no sabes qué sigue después. Así es también la vida humana. Hay épocas en que parece que entendemos todo. Pero también hay épocas en que parece que no entendemos nada. Si una persona va caminando y se encuentra con un paisaje hermosísimo. Esa belleza, se queda con él en su corazón. Cuando mire después otros paisajes. Va a comparar lo nuevo con lo antiguo. El paisaje hermosísimo que pudo ver, lo hizo una persona distinta. El paisaje hermosísimo que pudo ver, lo hizo una persona distinta. O si esa persona es atacada por unos ladrones. Esa mala experiencia también queda dentro de él. Por ejemplo, puede volverse amargado o nervioso. El camino nos vuelve distintos. Algunas experiencias son triviales. No tienen grandes consecuencias. Pero otras experiencias pueden cambiarnos para siempre. Ese cambio puede ser muy positivo o también muy negativo. La imagen del camino es muy útil para hablar de la vida humana. Pasemos a la otra comparación. La vida humana se parece también a una narración, un relato. Si queremos conocer a una persona, no nos limitamos a preguntarle qué estatura tiene o cuánto pesa. Lo más importante para conocer a una persona no es la estatura o el peso. Lo que sea que se pasa es que el humano es fundamental. Lo que sea que sea que está relacionado con la mente. Conocemos a las personas escuchándolas. Que los personas, a las personas escuchándolas. Y las personas, cuando cuentan sus historias, están contando su camino. Escuchar la narración o la historia de una persona es como recorrer rápidamente el camino que ha hecho. Cuando oímos a las personas las conocemos un poco más y cuando nos hablan de ellas mismas podemos llegar a querer su vida. No se puede querer a una persona sin querer su vida. Este es uno de los problemas en nuestro tiempo. La gente está perdiendo la capacidad de contar su vida. Y todos estamos perdiendo la capacidad de escuchar la vida de otros. Pero solamente cuando una persona me escucha y me acepta puedo sentir que me quiere. Cuando aprendemos a escuchar aprendemos a querer. 우리가 어떤 사람을 들을 수 있는 것을 배울 때 비로소 사랑하는 것을 배울 수 있을 거예요. Y cuando aprendemos a querer deseamos escuchar más. El Papa Francisco nos ha recordado a todos la importancia de las personas mayores. Pero con frecuencia las personas mayores tienen más enfermedades. Pero con frecuencia las personas mayores tienen más enfermedades. Son más débiles. Se cansan más rápido. sin embargo las personas mayores tienen también más historias. Y también con frecuencia las personas mayores tienen más historias. El Papa Francisco quiere que aprendamos a escuchar a todos, pero especialmente a las personas mayores. Lo que ellos han aprendido en su camino nos puede servir a todos. En muchas culturas ha habido gran aprecio y respeto por las personas mayores. En el pueblo de Israel se habla del consejo de ancianos. La primera palabra para referirse a los sacerdotes es presbíteros. Y la palabra presbítero en griego quiere decir la persona mayor. Es importante entonces como ejercicio práctico. Ponernos en la tarea de contar nuestra historia. Y ponernos en la tarea de escuchar las historias de otros. No hay dos historias que sean iguales. Todos los caminos han sido tocados por la bendición de Dios. Si aprendemos a escuchar, vamos a tratar con mucho amor y reverencia a nuestros hermanos. Cada persona es preciosa ante los ojos de Dios. Debo acercarme a cada persona como el que se acerca a un libro único y precioso. Este sentido de veneración y de amor es una razón importante para fortalecer nuestra convivencia. Pasamos al segundo punto, testimonios. Hay unas personas que se llaman los apóstoles. Otra persona que se llaman los apóstoles. Lo mismo que nosotros, cada uno de ellos tuvo que hacer su camino. Pero hay algo que tienen en común los caminos de ellos. Cada uno de ellos en un día inolvidable se encontró con Jesús. El camino de Jesús se cruzó con el camino de cada uno de ellos. No solo eso, Jesús quiso juntar estos caminos. Estas personas eran muy diferentes unas de otras. Algunos tenían estudios y otros no. Algunos buscaban la libertad de Israel con la violencia. Algunos trabajaban para el imperio romano. Se puede decir que Jesús los escogió completamente diferentes. ¿Qué es lo que se llama? Jesús se reunió con los diferentes. Era tan distintos que tenían muchos conflictos. Era tan distintos que competían unos con otros para ver quién era el primero. No tenían mucha caridad unos con otros. No tenían mucha caridad unos con otros. Pero había algo que les unía. Estaban unidos por Jesucristo. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Piensa que Jesús era como la cumbre de una montaña. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Y los apóstoles eran como gente que sube a la montaña desde distintos lugares. En principio, cuando están en la base de la montaña, están muy distantes. Pero a medida que se acercan a Jesús, se acercan unos con otros. Ellos no eran agradables ni simpáticos unos con otros. Pero a medida que Cristo los acercaba y atraía, les permitía ser hermanos. Cristo era también un desafío para cada uno de ellos. La manera de amar de Cristo, la manera de entregarse de Cristo era un desafío para todos. La manera de entregarse de Cristo, cada uno tenía que reconocer sus propios defectos y pecados. Cristo les enseñó algo muy importante. Que ya había algo que les unía. Todos eran terribles pecadores. Es un descubrimiento que tenemos que hacer también nosotros. Cuando descubrimos que somos pecadores, descubrimos que tenemos una misma necesidad. Y los que son hermanos en el hambre, son hermanos en el pan. Cuando todos descubren una misma necesidad, todos se alegran en una misma respuesta. Cuando todos descubren una necesidad, la necesidad de ser perdonados. La necesidad de cambiar, descubren una misma respuesta. El cambio que les da Cristo. Cuando somos los individuos, Jesús. ใes, los que tenemos que darles de Dios. Los que somos los factores. La necesidad de ser perdonados. El agres de Dios. Entonces, Jesús. El respiro al Dios los que. La necesidad de ser perdonados. Ese punto es muy importante y quiero explicarlo bien. La manera como lo enseña Santa Catalina de Siena es esta. Es necesario que cada uno se conozca a sí mismo. El verdadero y sincero conocimiento de sí mismo lleva al conocimiento del propio pecado. Cuando descubrimos que todos somos pecadores, descubrimos que necesitamos de la misma gracia y del mismo amor. La unidad entre nosotros no empieza cuando nos encontramos con Cristo, sino cuando nos encontramos con que necesitamos a Cristo. Los fariseos se encontraron con Cristo. En varias escenas, vemos que los fariseos se encuentran con Cristo y se encuentran con los discípulos de Cristo. ¿Por qué los fariseos no se volvieron discípulos de Cristo? Porque se encontraron con Cristo, pero no se habían encontrado con la necesidad de Cristo. Porque ellos se encontraron con Cristo, pero no se habían encontrado con la necesidad de Cristo. Jamás seremos hermanos si no descubrimos que cada uno necesita a Cristo. Durante los años que estuvieron con Cristo, lo principal que aprendieron los apóstoles es que necesitaban de Cristo. Por favor, descubrimos lo importante y único que es esto. Estar con Cristo es aprender lo que necesito de Cristo. Esto es muy diferente de lo que sucede con otros maestros espirituales. Los que siguen el camino de Buda, a medida que conocen más el Budismo, necesitan menos de Buda. Un cristiano es al contrario. Un cristiano es al contrario. Pero el cristiano es al contrario. A medida que camino con Cristo, descubro que necesito más de Cristo. Un cristiano es al contrario. Lo que he dicho de Buda lo podemos decir también de Confucio, de Mahoma o de otros líderes religiosos. Un cristiano es al contrario. Solo Cristo se revela cada vez más necesario. Él mismo lo dijo como consta en el capítulo 15 de San Juan. Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Descubrir a Cristo es descubrir más y más que necesito de Cristo. A medida que todos descubrimos que necesitamos de Cristo, más lo buscamos y nos unimos en Él. Pero ahora tenemos un grave problema y una pregunta muy seria. Si ellos dependían cada vez más de Cristo, ¿qué iba a pasar cuando Cristo muriera? El Evangelio de Juan nos da una respuesta. Jesús dijo a sus discípulos, yo les voy a enviar otro paráclito. La palabra paráclito es difícil de traducir en todas las lenguas. Paráclito es difícil de traducir en todas las lenguas. Significa algo así como el que se pone a mi lado para ayudarme. Paráclito es difícil de traducir en todas las lenguas. Paráclito es el que toma mi propia causa y la defiende como un abogado. Jesús dice que nos va a enviar otro paráclito. Dice que otro paráclito porque el primer paráclito es Él. Dice que otro paráclito porque el primer paráclito es Él. Jesús nos defiende de la fascinación y del poder del pecado. Es verdad que Cristo tenía que entregar su sangre por nosotros. Pero Él pidió para nosotros otro paráclito. Ese otro paráclito es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros pero no viene solo. Viene con el poder de Dios Padre y con la sabiduría de Dios Hijo. Por eso un cristiano es una persona que sabe que necesita de Dios pero también una persona que cuenta con Dios. Ser más cristiano no es ser más independiente sino ser más dependiente. Es una dulce y poderosa dependencia de amor. Es una dulce y poderosa dependencia de amor. Cada cristiano sabe que depende infinitamente de Dios. Pero también sabe que cuenta con Dios Padre que ha enviado a su Hijo y al Espíritu Santo. Y también sabe que cuenta con Dios Padre que ha enviado a su Hijo y al Espíritu Santo. El cristiano no vive como huérfan en esta tierra. Es infinitamente necesitado y es infinitamente rico. Esa frase es muy importante. Es infinitamente necesitado e infinitamente rico. Los apóstoles fueron los primeros en hacer este recorrido que hemos hecho con nuestras palabras. Cuando recibieron la fuerza del Espíritu Santo no podían guardar esta noticia para ellos solos. El mismo Espíritu Santo los empujaba a dar testimonio. Y su testimonio era un relato, una narración. Por eso el primer nombre que tuvo el cristianismo fue el camino. La gente los veía y conocía y los llamaban los del camino. Se ve que hablaban mucho del camino de Jesús y del camino que ellos estaban haciendo con Jesús. Por eso también yo esta mañana quise contarles mi camino. Por eso también yo esta mañana quise contarles mi camino. Ninguno de nosotros tiene más fe que la fe que cabe en nuestro camino. El tamaño de tu camino es el tamaño de tu fe. El tamaño de tu camino es el tamaño de tu fe. Por eso vemos que los santos están llenos de experiencias de dolor y de amor. Viven con una intensidad casi infinita. Todo les afecta profundamente porque lo relacionan con la obra de Dios. El ideal del cristiano no es la indiferencia, no es la serena indiferencia. Esta es otra gran diferencia con el budismo. El ideal del budista es la serena indiferencia. Que nada me afecte. Que nada me afecte. El ideal del cristiano es que todo me afecte. Pero todo me afecta no de una manera loca ni desordenada. Pero todo me afecta no de una manera loca ni desordenada. Yo sé que Dios está haciendo su obra. Y quiero que su obra sea hermosa y perfecta. Y quiero que su obra sea hermosa y perfecta. Voy a hacer una comparación. Voy a comparación. Piensa en el director de una gran orquesta. Una gran orquesta tiene más de 100 músicos. Y esta gran orquesta va a presentar una importante pieza musical. Y esta gran orquesta va a presentar una importante pieza musical. Más de 100 músicos y un solo director. Cualquier cosa que falle en cualquiera de los músicos daña la sinfonía. Todo es importante y todos son importantes. Un cristiano, sobre todo si es contemplativo, mira a Dios de una manera parecida. Dios está ejecutando su sinfonía. Y nada debería fallar. Pero sabemos que muchas cosas fallan. Los que verdaderamente aman a Dios sufren y a la vez gozan mucho más. Pasamos a la tercera parte. Esta parte es más corta. Ánimo. El camino de los apóstoles y el camino de Cristo es parte de un camino mucho más grande. El camino de los apóstoles y el camino de Cristo es parte de un camino mucho más grande. El Evangelio según San Mateo empieza con una larga lista de nombres extraños. Una lista que comienza con el patriarca Abraham. ¿Por qué Mateo pone esa lista? ¿Por qué Mateo pone esa lista? Son 42 generaciones. ¿Para qué sirven esos nombres? Esos nombres nos están recordando que Cristo aparece en un momento particular de la historia de un pueblo. La historia de ese pueblo es como un gran camino. Y la llegada de Cristo es la plenitud de los tiempos. Después de Cristo, la predicación de los apóstoles abre el tiempo de la iglesia. Si tienes una buena imaginación, te va a gustar esta comparación. Imagina aquí el mapa del mundo. En principio, todos los creyentes en Cristo cabían en un solo salón. Esa sala existe todavía. Es la sala del cenáculo y está en Jerusalén. Desde esa sala, se empezó a contar la historia de Cristo a más personas y más personas. Primero en Judea, luego en Samaria, luego en Galilea y luego en tierra de los paganos. Cuando empezaron a perseguirlos en Jerusalén, tuvieron que irse a otras partes. Pero no fueron solamente huyendo. Fueron a contarle a otros la historia de Jesús. Fueron a contarle a otros la historia de Jesús. Que es la historia del amor de Dios. Esos discípulos llevaban en su boca la noticia más importante del mundo. En una ciudad llamada Antioquía, se formó una comunidad cristiana numerosa. Hacían mucha oración, había predicación y testimonios. Hacían mucho oración, había predicación y testimonios. Ellos no solamente habían escuchado la palabra de Dios, sino que querían seguir escuchando. ¿Te acuerdas lo que dije antes cuando uno ama quiere escuchar? Cuando uno se enamora de Dios, uno quiere escuchar más su palabra. Por eso leían la palabra de Dios y la meditaban. No oían solamente con los oídos del cuerpo. Oían profundamente en su corazón. Y en su oración querían escuchar los secretos de Dios. Porque Dios no solamente grita, también susurra. Los susurros de Dios son los consejos que Él da para momentos específicos. Esa acción interior del Espíritu Santo era muy fuerte en Antioquía. Y puede ser también muy activo en nosotros ese oído interior. Lo más importante para lograr el oído interior. Es una actitud de silencio y disponibilidad. Siguiendo el ejemplo de la Virgen María. Ella dijo, aquí está la esclava del Señor. Ella no le impuso su palabra a Dios. Ella recibió la palabra de Dios. Así era aquella comunidad en Antioquía. Un día que estaban haciendo mucha oración. Queriendo escuchar el susurro de Dios. Una persona sintió que Dios quería enviar misioneros. Esa era una noticia nueva. Tuvieron que hacer más oración. Afinar más el oído. Y preguntarle con humildad a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? Al final ya no tenían dudas. Y separaron a Bernabé y a Pablo para enviarlos a la misión. Barunabá y Saúl. Fue un momento muy importante en el cristianismo. Desde ese día en adelante la iglesia sigue enviando y enviando misioneros. Desde ese día. Pablo empezó predicando en Chipre y en la actual Turquía. Pero él también tenía sensibilidad al Espíritu Santo. Sabía hacer silencio y buscaba con su oído interior la voluntad de Dios. Un día tuvo un sueño que él creyó inspirado por Dios. En el sueño se le apareció un hombre de Macedonia. Macedonia ya queda en Europa. Fue una noche muy importante. Porque esa noche se decidió el comienzo de la evangelización de Europa. Con unos pocos amigos fue a la ciudad de Filipos en Macedonia. Y nació la primera comunidad cristiana en Europa. El Espíritu Santo cada vez ensanchaba más la presencia del Evangelio. El Evangelio llegó a Grecia y luego a Italia. El Evangelio llegó a Francia y a España. Y luego a Francia y luego a España. Siglos después, el Evangelio llegó de España a América. Y un poco después, algunos misioneros vinieron para Asia. Como ustedes saben bien, muchos de esos misioneros tuvieron que sufrir. En Corea recordamos con amor a Andrés Kim. ¿Estoy diciendo bien el nombre? Andrés Kim y sus compañeros. Es el mismo Espíritu que sigue haciendo un camino con un pueblo. Ustedes y yo somos parte de esta historia. Hay que llegar a muchos más pueblos y personas. Un hombre muy santo, el Papa Pablo VI. Decía con frecuencia, hay que llegar a todo el hombre y a todos los hombres. El Papa Pablo VI. Punto número 4. Las palabras del apóstol San Pablo reflejan nuestro deseo. Que Cristo sea todo en todos. El Evangelio quiere llegar a todas las personas y bendecirlas con el amor de Dios. El Evangelio quiere llegar a todas las personas y bendecirlas. Nosotros no sabemos por anticipado cuáles maravillas va hacer el Evangelio. El Evangelio quiere llegar a todas las personas. En cada cultura y en cada persona la luz del Evangelio brilla diferente. Así como no hay dos personas iguales, no hay dos culturas iguales. Y por eso nuestra esperanza se abre hasta abarcar el universo. Un pueblo o una raza a la que no se ha evangelizado es un regalo que le hemos negado a Dios. Todos los pueblos le pertenecen. Si un pueblo no ha sido evangelizado, se lo estamos negando a Dios. Y a ese pueblo le estamos negando un tesoro precioso. El Evangelio no es solamente un deber del amor. No es solamente un deber de caridad. Es un deber de justicia. No le puedo quitar a Dios lo que le pertenece. No le puedo quitar a Dios lo que le pertenece. Pero la transmisión del Evangelio no puede hacerse con arrogancia ni con violencia. ¿Recuerdas cómo se convirtieron los apóstoles? ¿Recuerdas cómo se convirtieron los apóstoles? Y trajo luz, amor y gracia al camino de esas personas. Tenemos que ser como Cristo y con Cristo regalos de luz para otras personas. El Evangelio es un deber de justicia. Pero no puede hacerse con rabia. Solo con humildad, mansedumbre y amor. ¿Qué es lo propio de la vida cristiana? Terminamos así esta primera clase. En que hemos hablado de qué es lo propio de la vida cristiana. Y cuál es el camino de la iglesia. Lo más importante para recordar. Es que esta historia es nuestra historia. Somos parte de una sinfonía que se está tocando. Cuando vivimos bien, ayudamos a la armonía de la música de Dios. Que así nos lo conceda el mismo Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.